¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticieroplanoinformativo.com. Mi nombre es Raúl Espinosa. Le doy la más cordial de las bienvenidas en este viernes 14 de septiembre de 2012. Quédese con nosotros durante los próximos minutos. La información que a usted le interesa conocer, la noticia antes que nadie. Fuerte movilización policíaca en la colonia Morales tras la denuncia de la presencia de una camioneta sospechosa. Toman protesta 27 diputados locales. Inician las actividades de la nueva legislatura. Integrantes del movimiento Yo Soy 132 protestaron a las afueras del Congreso contra el alza al transporte público. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado ordena dejar sin efecto la constancia como diputado local a José Belmares del Partido del Trabajo, quien hoy tomaba protesta. Y en los deportes, sangre nueve en el equipo de ciclismo Canels Turbo. Síganos a través de este espacio en www.planoinformativo.com y en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter a través de arroba plano informa y en Facebook a través de plano informativo. Comenzamos con las noticias. Elementos de servicios periciales realizaron la revisión de un vehículo abandonado en la colonia Morales bajo la sospecha de robo. La revisión se dio tras la denuncia de vecinos que dieron cuenta de la presencia del vehículo. Elementos de la policía estatal resguardaron el perímetro, además de que anteriormente, durante esta mañana también hubo presencia del llamado operativo sellador en esta zona de la ciudad donde se realizaron diversos patrullajes. Se registró una intensa movilización policiaca en la colonia Industrial Mexicana. De acuerdo a los primeros reportes, patrullas de la policía estatal realizaron un operativo por la avenida México y algunas calles de la colonia ferrocarrilera. Según testigos, a temprana hora se escucharon detonaciones y al parecer se localizó un vehículo con impactos de balas cerca de la calle Fresnos. En San Luis Potosí la edad promedio en el inicio de consumo de drogas ilícitas es de los 10 a los 14 años de edad. Aime Torres nos detalla. San Luis Potosí se considera dentro de la media nacional en cuanto al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas de uso ilícito, ya que son Quintana Roo, Puerto Vallarta, Cancún, Ixtapa y ciudades de gran afluencia turística las que se encuentran muy por arriba en cuanto a estos registros se refiere, dijo la fundadora de los Centros de Integración Juvenil, Kenna Moreno. Sin embargo, las cifras comienzan a ser alarmantes en la entidad donde por cada tres hombres se registra a una mujer con este consumo. Y lo que sí nos preocupa es que los niños ya empiezan a edad muy temprana. Tenemos que los porcentajes aquí de niños, de jóvenes que piden, que acuden a nuestros servicios es del 53.8 de 10 a 14 años. De acuerdo al Centro de Integración Juvenil, las drogas ilícitas de mayor consumo entre los pacientes de primer ingreso a tratamiento en el Estado son marihuana, inhalables, cocaína, crack y alucinógenos. El alcohol registra un 90.8% de consumo y el tabaco 82.3%, aspectos en los que se debe atender desde los diversos órdenes de gobierno. Y bueno, nosotros vamos a darle continuidad, Kenna. Vamos a apoyar, vamos a seguir apoyándolo. Estoy convencido y también sé que hay corresponsabilidad. Y es que este viernes se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesina, CROC, y el Centro de Integración Juvenil, mediante el cual de entrada serán 30 empresas con 2.000 trabajadores los beneficiarios. Por ello, también hemos llevado acciones encaminadas que también participan en el sector productivo con las cámaras y sindicatos para erradicar la explotación sexual infantil, para erradicar la trata de personas, para promover la seguridad social. La próxima meta en la que se trabajará el Centro de Integración Juvenil es dotarlo de espacios para internamiento. Kenna Moreno informó que el año pasado se atendieron 5.300.000 personas en prevención y 98.000 en tratamiento en todo el país, cifras que están rebasadas en prevención y tratamiento de este año. Finalmente, se realizó el corte de listón de la nueva área que corresponde a la última etapa de sus instalaciones, donde se brindarán más talleres de atención al público que reciben. Planoinformativo.com, Aime Torres. Un accidente en la carretera a Guadalajara provocó la suspensión del tráfico vehicular de San Luis Potosí a Ojuelos. Al parecer, dos camionetas se impactaron de frente en el lugar, lo que provocó que ambas unidades quedaran atravesadas sobre la carpeta asfáltica obstruyendo el tráfico en la zona. En el accidente resultaron tres personas lesionadas que fueron atendidas por los cuerpos de rescate y posteriormente trasladadas a un hospital. Este viernes, rindieron protesta a los 27 nuevos diputados del Congreso del Estado, donde se efectuó el proceso que marca la ley para iniciar este mismo día las actividades de la nueva legislatura. La ceremonia protocolaria fue encabezada por los miembros de la Diputación Permanente, que tomaron lista de asistencia a los nuevos legisladores. El preocupará a la mayoría de curules en el Congreso del Estado, en tanto que la segunda fuerza política será el PAN y la tercera con mayor presencia correspondiente al Partido Verde Ecologista de México. Un contingente de más de 100 personas del Movimiento Yo Soy 132 y de diversas organizaciones estudiantiles expresaron este día su inconformidad por la posible alza a la tarifa del transporte público. Los manifestantes intentaron ingresar al edificio del Congreso del Estado durante la sesión de toma de protesta de la nueva legislatura que asumió funciones este día. Los manifestantes expresaron que mantendrán su movimiento de rechazo. Las fuerzas policiales les impidieron el acceso al recinto legislativo. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado resolvió otorgarle la constancia como diputado a Juan José Jóber Navarro, manifestó que la justicia en México está cambiando y dijo que él es un motivo de orgullo. Señaló que él trabajó mucho en la campaña electoral y que fue candidato a diputado de mayoría por el cuarto distrito y que esta resolución es el reflejo del trabajo realizado en ese tiempo. El presidente estatal del PRI, Fernando Pérez Espinosa, informó que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución emitida por la sala de segunda instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, emitida el pasado 29 de agosto, lo que significa que queda sin efecto la constancia de mayoría de la candidata del PAN en Cerritos, Dulce María Montesúñiga. El revolucionario institucional pide se ratifique la sentencia de la sala de primera instancia donde se declaró la nulidad de la elección del día primero de julio. El PRI denunció irregularidades que viciaron el proceso en el municipio de Cerritos. El alcalde electo Mario García Valdés dijo que la impugnación que presentó el Partido de Acción Nacional contra el Proceso de Elección para presidente municipal corresponde a tintes políticos más que jurídicos. Señaló que en el fondo la elección está firme, pues hubo votación mayoritaria de la sociedad, lo cual se tiene que entender y respetar. Es un asunto que se ha llevado en los tribunales pues como una estrategia partidista más que jurídica. En el fondo pues la elección está firme, hubo una votación mayoritaria de la sociedad y yo pienso que no hay ningún problema. Además sí hay que declarar que esta impugnación no es estrictamente contra su servidor, contra Mario García, como candidato ni contra el PRI, sino que es un tema que tiene que ver con la conformación de las casillas, que eso corresponde a otra autoridad electoral. El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado Miguel Más Hernández, dijo que los legisladores de Acción Nacional se comprometen a realizar un trabajo transparente, anteponiendo los intereses y el bien común de los potosinos. El diputado local reconoció que hay un rezago en las iniciativas de ley. El tribunal va a ser una postura congruente, una postura responsable, que va a trabajar mucho, muy intensamente por San Luis Potosí y por el bienestar de todos los potosinos. Bien, momento de hacer una breve pausa, acompáñenme en la primera del noticiero, volvemos de inmediato. Y al regresar, el CENTE elegirá a su nuevo líder magisterial. Además, proyecten un vuelo de Tamaulipas a San Luis Potosí. Con ello se promoverá la afluencia turística. Listo, listo. Regresamos a noticieroplanoinformativo.com. Síganos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, a través de RobaPlanoInforma y en Facebook, en Plano Informativo. Continuamos con más noticias. Más adelante daremos lectura a sus comentarios. El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Héctor Cerna Camacho, dijo que la reforma laboral tiene que ser acorde y con respecto al artículo 123 constitucional, por lo que mencionó que mientras vaya en contra, no deberá aprobarse. Yo vuelvo a repetir, no puede haber reforma laboral que vaya en contra de la Constitución del artículo 123. Con la presencia de 635 delegados fue inaugurado el XXII Congreso Estatal Extraordinario de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El dirigente, Crisógonos Sánchez Lara, rindió su informe de actividades en el que se destacó el trabajo realizado a la fecha como transparentar la asignación de plazas para maestros. Crisógonos Sánchez Lara deja a la Secretaría General de la Sección 26 del CENTE tras tomar protesta como diputado local por el partido Nueva Alianza. Al menos siete son los aspirantes a ocupar la dirigencia de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, para sucede precisamente el cargo de Crisógonos Sánchez Lara. Mañana 15 de septiembre se definirá al próximo líder magisterial. En el proceso de elección participarán 635 delegados. Al menos 40 ambulantes de los denominados toreros serán retirados de plazas públicas durante las celebraciones de las fiestas patrias. A los comerciantes que venden productos flamables, como la espuma, se les solicitó retirarlos del mercado, ya que son considerados como sustancias peligrosas. En caso de que se detecten, el producto se les retirará y las multas van de los 5 a los 50 salarios mínimos. Constantemente los estamos retirando, ellos no están en un padrón, no tienen autorización, no pagan sus permisos. Esas personas, por supuesto, no se están tomando en cuenta y nuestra tarea es estarlos quitando constantemente. Estamos cuidando siempre las áreas que son más vulnerables, pero en estas fechas, el día 15, estaremos retirando mejor a unas 30 o 40 personas. Hay que estar checando que se retiren del lugar, porque si no, nada, lo único que hacen es que cambian de esquina. De acuerdo a información publicada en una columna del periódico Milenio en su edición Tamaulipas, la aerolínea Bell Air proyecta para diciembre conectar a las fronteras de Tamaulipas con las ciudades del interior de la República, entre ellas San Luis Potosí. El objetivo es atraer turismo y llevar tamaulipecos a vacacionar y las rutas que contempla son San Luis Potosí, Uruapan, Michoacán y Poza Rica, Veracruz. Esta aerolínea pertenece a la empresa Aerorex y busca conectar las ciudades más importantes del estado por vía aérea. La Secretaría de Desarrollo Social recomendó a las delegaciones en el país permanecer alerta por el desarrollo de un sistema ciclónico en las costas de Colima y Michoacán, que registrará lluvias de fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del país. Solicitó a las delegaciones en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco extremar precauciones por la ocurrencia de lluvias fuertes a muy fuertes debido a un flujo de humedad en el Golfo de México. Bien, momento de hacer la segunda pausa. Antes, permítanme dar lectura a sus comentarios a través de nuestras redes sociales. En Facebook tenemos una gran cantidad de comentarios. manejábamos una nota sobre el consumo de drogas en San Luis Potosí y las edades en promedio. En el inicio del consumo de las mismas que van de los 10 a los 14 años, tenemos un comentario de Luis Jasso que dice, y luego nos quejamos de que la tranquilidad se acabó en San Luis Potosí y que el arco se estableció en la ciudad por ellos y todos los que consumen estamos así. En fin, es lo que dice Luis Jasso, gracias a Sandra Iverson Villanueva, dice, que feo, ya a esa edad, yo a esa edad andaba jugando con Barbies. Bueno, es lo que dice Sandra Iverson Villanueva. Gracias también al comentario de Jess Ortiz. También tenemos muchos comentarios sobre la nota que le acabamos de señalar en torno al retiro de las espumas que comúnmente se observaban en el tradicional grito de independencia gracias a los comentarios de Shole Nájera, de Gregorio Hernández, Salvador Pérez, Lupita Rosales, Gaby Canela, Tania Manríquez, Rayo Guzmán, José Antonio Alemán, Dreamli Lick, Luis Jasso, Nancy Julieta y muchos más, todos ellos prácticamente reconociendo que para muchos que asistían al Centro Histórico precisamente la celebración del grito era bastante incómodo tener que toparse con estas famosas espumitas. En fin, vamos a una breve pausa, volvemos de inmediato. Y al regresar en los deportes, sangre nueva en el equipo de ciclismo, Karels Turbo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.